Bueno, vamos a pasar con otra que se la pasa gozando y que teníamos ratos sin saber de ella. La extrañamos y la doctora Nancy reaparece ante nuestras cámaras y nos recibió en su lujoso apartamento de la isla de Brickell y nos contó que regresa con bombos y platillos y mucho más para todos ustedes que la extrañaban. Aquí tenemos a la doctora Nancy Álvarez. Y bueno, como se los dije, estoy ya aquí en la misma sala del apartamento que está precioso además de nuestra querida doctora Nancy Álvarez. Muchísimas gracias por recibirnos en su casa, doctora. Ustedes saben que siempre son bienvenidos a mi casa. Eso es viejo, es un amor viejo. Ese es un amor, un amor mutuo. Todo el mundo lo sabe, qué lindo. Doctora, cuénteme, ¿cómo estuvo su boda? Estuvimos muy pendientes, ¿verdad? Nosotros ya estuvimos revisando, pues dijimos, guau, cuánta gente, cuánto glamour en su boda, doctora, qué bueno. Sí, quedó muy linda. Gozamos mucho. Gozamos, que tú no te lo puedes imaginar. Era las 3 de la mañana y yo estaba bailando vallenato, bailando merengue. Y entonces era música colombiana, era la mezcla de Colombia y de República Dominicana. Guau. Empanaditas, ¿verdad? De esas que hacen mucho los colombianos. Los colombianos. Riquísima. Pan de bono, que a mí me encanta. Ahora voy para Colombia y no lo voy a poder comer porque estoy en una dieta estricta. Aunque sea uno. No, no puedo. No puedo porque quiero salir en televisión que ya sí es verdad que estamos, miren, doblando la curvita. Ya yo vi la escenografía, ya se discutió cómo va a ser el show, pero no puedo decir nada. Pero nos va a dar la premisa, ¿verdad? Como siempre. ¿Y cuándo no? ¿Cuándo no? Además, ustedes se las roban. Si no, ustedes lo averiguan y se las roban. Y usted estaba un poquito nerviosa ese día a punto de dar el sí o no, estaba bajo control. Si tú supieras que esta vez me emocioné más que en Disney, porque como me casé en Disney en mayo, ¿verdad? Del 2011, yo tenía como mucho miedo porque nos casamos tres meses y pico de tener amores. Este ha sido el mejor año de mi vida. Es un hombre maravilloso, como bien dice mi hija. Me trata como una reina y no me puedo quejar. Los pleitos de nosotros son porque no me deja nunca llevar las cosas en la mano, no me deja cargar bolsas, no me deja llevar las maletas. Es un hombre maravilloso, es un hombre muy bueno, que ahora con la enfermedad de mi papá, que estuvo muy enfermito en diciembre, me dio mucho apoyo. Estuvo ahí, para ahí. Estuvo atento a los médicos. Bueno, si no es por él, quizás mi papá estuviera muerto. O sea que tengo que agradecerle mucho. Y es un hombre que todos los días tenemos cosas que hacer. Ahora vamos a lanzar nuestros productos. Productos que él hace y que van a salir con mi nombre, doctora Nancy. Hay uno que le va a encantar a Seriana y se es vagabundo. ¿De qué? Op, op, chaca, chaca. Para subir el chaca, chaca. ¿O sí? Se lo di a probar a mi hermana y me dijo, no me manden más eso, que me estoy subiendo por las paredes. Y vamos a tirar uno de, que son los minerales coloidales. Y el otro es para dormir. Lo que yo estoy usando, porque eres experto en sueño, tiene un fellowship y un board en trastornos del sueño. Y él me dio eso cuando yo estaba en el lío, que si me voy o no me voy de Univisión, que qué voy a hacer. Entonces no dormía bien, estaba tensa. Él me dijo, yo te voy a dar algo. Y me lo trajo. Y desde ese día yo dormía como una reina. ¿Se podría decir que su esposo actual ahora es el amor de su vida? ¿Que lo encontró finalmente? Yo creo que sí. Es un amor maduro. Es un amor que se basa en la comunicación. Y yo nunca había estado tanto tiempo al lado de una persona. Realmente es algo lindo. Qué pena que me haya llegado un poquito tarde en la vida. Pero yo lo voy a disfrutar hasta el final y lo voy a cuidar a él y a cuidarme yo. A ver si llegamos siquiera hasta los 100 juntos. ¡Felicidades, doctora! ¡Nunca es tarde, señores! No se puede perder la esperanza del amor, así sea a la edad que sea. Ahorita la fiesta fue, yo no pude ir porque era Semana Santa, Semana de Acción de Gracia. Pero fue a todo trapo, fue impresionante. Pero tú no viste la gocería que tenían ahí. Yo le mando de verdad felicitaciones y de parte del programa a la doctora Nancy Álvarez que siga echando pa'lante. Las pastillas de dormir, atención, puede estar buena. Pero quiero decir algo, música de tensión, señoras y señores. Yo ya sé para qué cadena se va la doctora Nancy Álvarez. No lo voy a decir hoy porque respeto, cuando ella me dé el ok, lo tiramos. Pero nosotros vamos a ser los primeros en decir a qué canal de televisión vuelve la doctora Nancy Álvarez. Yo ya lo sé, pero soy respetuoso cuando me dicen no lo tires todavía. Así que pendiente esta semana porque va a ser esta semana. Bueno.